Enrique Martínez A mi mujer no la quiero verla junto a la vecina A mi mujer no la quiero verla junto a la vecina La sol saca para el tipo que le espera y en la esquina La sol saca para el tipo que le espera y en la esquina No quiero que vaya a pisar y se compre un celular No quiero que vaya a pisar y se compre un celular Y allá anda llamando al otro diciendo que es su mamá Y allá anda llamando al otro diciendo que es su mamá Yo soy celoso con mi mujer, a mi nadie me va a humud Yo soy celoso con mi mujer, a mi nadie me va a humud Que digan y digan que se llora, yo quiero morir botón Que digan y digan que se llora, yo quiero morir botón Si la llaman por la noche junto a ti no puede hablar Si la llaman por la noche junto a ti no puede hablar Salen fuera de la casa, disque buscando señal Salen fuera de la casa, disque buscando señal No acepto vaya al salón, vista, tienda ni colmado No acepto vaya al salón, vista, tienda ni colmado Y si queda en la casa, dejo cámara grabando Y si queda en la casa, dejo cámara grabando Yo soy celoso con mi mujer, a mi nadie me va a humud Yo soy celoso con mi mujer, a mi nadie me va a humud Que digan y digan que se llora, yo quiero morir botón Que digan y digan que se llora, yo quiero morir botón Y de noche duermo con ella, de piernas cruzadas Pa' que no se levante ni siquiera, eso mismo Pícalo pica, pícalo, chompealo Mañana va por el doctor y ella cree que va solita Mañana va por el doctor y ella cree que va solita Me disfrazo de enfermero pero también de taxita Me disfrazo de enfermero pero también de taxita No quiero que me critiques y con esto yo le ofendo No quiero que me critiques y con esto yo le ofendo Yo sé que hay muchas mujeres que no se merecen esto Yo sé que hay muchas mujeres que no se merecen esto Yo soy celoso con mi mujer, a mi nadie me va a humud Yo soy celoso con mi mujer, a mi nadie me va a humud Que digan y digan que se llora, yo quiero morir botón Que digan y digan que se llora, yo quiero morir botón Yo soy celoso con mi mujer, a mi nadie me va a humud Yo soy celoso con mi mujer